Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto, toboruto Shinobi Striker Ahora si tiene sentido que haga este baile porque si tu Shinobi es chica queda muchísimo mejor Vamos a terminar este baile Hoy les voy a mostrar un truquito muy interesante, este video va a ser muy corto Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo que veas más videos de Shinobi Que tengo un montonazo por el canal Y si te quedas con ganas de más, a las 6, 7 de la Argentina va a estar en directo en Twitch Como todos los días, así que pasate por ahí por lo menos a saludar Como dice el título de este video, hoy les voy a mostrar un truco súper rápido y sencillo Para completar la misión semanal de jugar 3 misiones CRV Este truco me lo dejó en los comentarios un suscriptor en un video que subí hace un par de semanas Lo que tengo que hacer es entrar a misiones CRV solitario, entrenamiento Y le damos a examen de acceso Cuando tenemos una misión semanal de jugar 3 misiones CRV Vamos a jugar esta misión de examen de acceso 3 veces nosotros en solitario Para terminarla súper rápido Es que literalmente si tengo que jugar esta misión 3 veces para completar el desafío semanal Literalmente en 3 minutos más o menos aproximadamente, ese es el promedio Podemos terminar esta misión semanal de una vez así conseguir esos premios Que bueno, por lo general son esotéricos Y cuando el juego ratea muchísimo, que se va a hacer bastante, son valiosos Ojo al techo, por supuesto estos son bots y esto está en súper fácil Catón por ahí, cobraron todos Ahora, ¿quién focuseamos? Vamos contra Conan, como soy chica contra chica Perfecto, vamos a sacarlo un poquito a palos Pim pam pum Por cierto, este traje que tengo me gusta muchísimo ¿A ustedes les gusta este traje que tengo? Es como de, no sé, princesa de la era Edo, una cosa así Aunque no sé si es correctamente de la era Edo Pero bueno, yo le mando fruta, viste Yo nada más veo anime, no investigo a fondo la historia de Japón Uff ¿Comió el gordo Itachi? Ah bueno, el único estúpido que se mete la manera, eso soy yo Ah, que hay Itachi, no más bueno Susano ¿Eh? No, no Terminamos la misión, así de simple O sea, fue súper mega rápido Y esto ya nos contaría como una misión completada de las tres que tenemos que hacer semanalmente Es un truco muy muy bueno, ahora mismo no recuerdo quién me lo dejó en los comentarios Si les está viendo este video, muchas gracias por aportar ese comentario Literalmente tardé un minuto y seis segundos en terminar esa misión O sea que serían aproximadamente tres minutos y dieciocho segundos en terminar esta misión semanal O sea, nada, literalmente nada Por lo menos este truco es mejor que el que les mostré la última vez hace un par de semanas Si se han dado en el canal y te sirvió este video no olvides suscribirte y activar la campanita También puedes regalar un me gusta que la gente no sé por qué no deja me gusta en los videos También se puede compartir este video con tus otros amigos que juegan Shinobi y no conocen este truco Compartilo por favor así más gente llega al canal Y sigue creciendo la comunidad de Shinobi Striker en español Soy Rama y nos vemos más tarde en directo como todos los días Y si no te veo por allá, nos vemos mañana o el siguiente día con un nuevo video Adiós Adiós